Yo me quedo acá, yo me quedo acá, yo me quedo acá... ¿Qué? ¿Le pasa algo? No, no, me hace mucha coquilla. La verdad es... Bueno, no, pero enseguida terminamos. No, bueno, pero yo en realidad ya tendría que estar siéndome estrella. Falta un poquitito nada más. No, en serio, le agradezco muchísimo, pero la verdad es que yo tengo que hacer. Este, dígame cuánto le debo. Ay, Cayetano. Ahí está. ¿Cómo le voy a cobrar a usted? No, sí, ¿cómo no me va a cobrar, estrella? Es su trabajo. No, Cayetano, por favor, no le voy a cobrar. Por favor, estrella, me va a hacer sentir mal a mí. Bueno, hagamos una cosa. Sí. Págueme enseñándome a bailar el tango. Yo le doy los masajes y usted a cambio me enseña el dos por cuatro. Es justo, ¿no? Sí, bueno, eso sí podría ser. Dígame cuándo. Ah, bueno, no sé, cuando usted quiera. Hoy mismo. Ah, ah, hoy mismo. ¿Algún problema? No, 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 pero déjeme ver. Ahora, yo, digamos, yo cierro negocio de dos a cuatro. No sé, si pudiera usted dos y media, ¿puede? Sí, sí, puedo. Bueno. Ahí estaré. Ahí está. Entonces la espero. Ahora me voy a vestir, si me permite. Verónica. 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 Verónica, soltame, Inmanol, soltame. Pero si no sabés ni en qué departamento vive. Calmate. Pero vos sí sabés, me lo vas a decir o no, me lo vas a ocultar. ¿Te podés calmar? Soltame. Está engañando a mi hermano, querido, no a mi vecino. La voy a encontrar aunque sea lo último que haga. Soltame. Hay que actuar con la cabeza. Hay que poner la inteligencia. Bueno, soltame el brazo. Si no, vamos a terminar los dos presos. Primero tenemos que saber con quién lo engaña la mina. ¿Quién es el tipo? Con las manos en la masa la tenemos que agarrar. Y después vamos y se lo decimos a Santi. ¿Eh, linda? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Que terminemos presos los dos. Bueno. Ahí está. ¿A dónde? ¿Es esa o no? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Manola, ahí enfrente. ¿Es esa? ¿Escondamos o no? No, no, no. A ver. Mira el auto que se está subiendo. Mira lo bien que la hizo. Mira, ese es el amante. Mi hermano ni auto tiene. Mira. ¿Qué? Mira. ¿Me podés saltar? Vamos. Nos estamos escondiendo. Nos está chistando. Se va. ¿A dónde va? Sí. Pero, pero, pero un poquito. Ya, Verónica, Verónica. ¿Subís o te quedás, Imanol? Subí. Dale, pero tú estás apurada. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, Selene, olvídate de Santiago. ¿No te das cuenta que ese chico ya no siente nada por vos? Sí, ya sé. Pero cuanto más me rechazan, más me gusta. No lo puedo controlar, Venus. Y lo peor de todo es que nunca más se va a volver a fijar en mí. Bueno. ¡Yo voy! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Surfeando la milonga. Vengo a traer unas flores para así estar... ¡Sneida! Ay, gracias. Es para mí, son de Santiago. Preciada Venus. ¿Eh? ¿Qué son para mí? ¡Dámelo! ¡Dámelo todo! ¡Ay, qué debes de Imanol! Preciada Venus, espero que te gusten estas flores. Aunque ninguna sea tan bella como tú. Flavio, un amor de otro mundo. Flavio. ¿El chico de Volumen? Sí, sí. ¿Me puedo quedar con las flores? Sí, tómala, haz lo que quieras. Son como cintas de un regalo. ¿Te puedes saber a dónde vamos? Ah, un lugar muy especial. Sí, te lo merecé después de todo esto que está pasando. Mirá, es un hotel cinco estrellas nuevo. Ay, ay, ay. Ay, siempre haces lo mismo. Te terminás premiando a vos, no a mí. Así como cuando me comprás ropa interior sexy, así. Para lo que a vos te gusta ver, a donde a vos te gusta ir. Yo sabía que me ibas a decir eso. Por eso te traje algo. Abrí la guantera. ¿Qué? ¿Esto? ¿Y? ¿Qué me decís ahora? Es hermoso. Mirá, mirá. Un hotel cinco estrellas. No, no es el amante. Poquito que no es el amante. Esta mía es una turra. No puedo creer que exista mujer así. No lo puedo creer. Entre, por favor, señor. ¿Para qué vamos a entrar? Espere, señor. ¿Cómo para qué? ¿A qué vinimos, Simón? A verle la cara al tipo. ¿No vinimos a eso? ¿No estamos siguiendo para eso? Le estoy diciendo que entre, entonces. ¿Y qué entre? ¿Y no es que me frenaste? No, que entre, entre. Entre, por favor, señor. Entre. Vamos, rápido, por favor. Sigue aquel alto. Entre. 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 Vení, Manol, por acá. Dale, bajá, cara dura. Dale. No se falta tan cerca, hermano. ¡Shh! ¿Vos estás viendo lo mismo que estoy viendo yo? Paco. Paco. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Te podés calmar, por favor? Pero es joda esto. En el horario de más trabajo no está ni Manol, ni Vero, ni Diego. ¿Cómo puede ser? Ah, bueno. ¿Vos te fuiste casi una hora o no? ¿Dónde estuviste? Este, en el club estuve, con el presidente del club, para arreglar todo lo del traspaso del mando y todas esas cosas. Bueno. Ahí está, llegó este. ¿A dónde estabas? ¿Dónde fuiste? ¿Querés que te diga, Cayetano? Es lo que te acabo de preguntar. Estaba en el locutorio, que fui a llamar a mamá porque me olvidé de decirle algo. ¿Y por qué no hablaste desde acá? Porque la llamada es celular, Cayetano, y vos decís que siempre vale mucho el celular. Bueno, pero una llamada no le hace. Decime, ¿vos sabés dónde están Vero e Imanol? No. Ni idea, ¿no? Qué cosa. Paco. Paco, yo no lo puedo creer. También es una grasa, es un asco. No puedo estar con él. Yo le voy a ir a hablar. Tranquila. Imanol, dejame. Para algo vinimos. La voy a encarar. La tengo que encarar. Tranquila, tranquila. Pero qué tranquila, cuando Santi se entere se muere. Cuando Santi se entere lo va a querer reventar a trompadas a Paco. A Paco, ¿y qué? ¿Está bien? Se lo merece. No, no, no está bien. Mejor que no se entere. Paco no es un nene de pecho, es pesado, debe tener matones, delincuentes, mafiosos, debe tener una barra brava atrás. ¿Entendés? Cuando salte Santi, atrás va a saltar Cayetano porque vos sabés que le echar vida. ¿Y vos qué? ¿Querés ir a visitarlo a los dos a un hospital? ¿Querés ir a visitarlo? No. Bueno, chiquita, entonces nos quedamos acá, metemos violín en bolsa, nos quedamos juntitos, tranquilitos y esperamos. Sí, estamos bien acá los dos también. Entonces, te esperamos acá. Esperemos. Sí. Dos y media, ya debe estar por llegar Estrella. Vos tranquilo, Cayetano, tranquilo. No va a pasar nada. Hay gente en la casa y es una señora casada que si viene con intenciones raras no va a hacer nada sabiendo que hay gente. A Elena, a Lucía, está todo controlado. Elena, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Al ginecólogo, ¿por qué? Sí, justo hoy, no puede decir mañana. Bueno, tengo turno hoy, asumés que lo pedí. ¿Qué pasa? Eh, nada, no, nada, anda. Bueno. Anda, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, por lo menos me queda Lucía. Uy, Lucía, ¿qué haces? ¿A dónde te vas vos? Una vez que me voy a visitar a una amiga que está en el hospital. Me estás cargando y no podés ir más tarde. ¿Por qué? No. Cayetano, ¿vos sentís que entre nosotros quedó pendiente una conversación? Eh, no, no. No, 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 no me hagas. No, pero vos ya sabés que podés contar conmigo como en los viejos tiempos. Para lo que sea. Eh, no, sí, no, ya sé, pero no, no te preocupes. Lucía, andá tranquila nomás, no, no me hagas caso. No hay problema, andá, andá. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Estoy en sus manos. Y yo estoy en manos de Dios. ¡Pap, pam! Punto con actitud, chicas. Vamos con ritmo, ¿qué pasa? Con ritmo, ahí está, ahí está. Quieren que su marido esclarecén. Muévanlo. Quieren que digan qué rico es budín y no que saquen este flan de acá. No, no. Vamos, vos también, no te quedes quieta. Dale, Romina. Muévanlo, muévanlo. Muévanlo que estamos haciendo cosas. Te amo. Te amo desde el primer momento en que te vi, Selene. No, 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 esto no, no. Véganse en movimiento. Dile que está su marido. Me meten en el que un vete hace una cabeza. Vamos con la zurda. Vamos, 15 más, ¿eh? ¿Sí? Al ritmo de la música, ¿eh? Vamos, vamos, que tiene que quedar como una doquín esto, ¿eh? Ahí va. Muévanlo. Va. Un, dos, tres. Vamos, vamos, vamos. Ah, ¿cómo te hace? Bueno, hagamos un poco de hombros en este. Santi, ya hicimos hombros. Ah, ¿sí? Santi, ¿estás bien? ¿Qué hacen acá? Sí, estoy bien, estoy bien. No, eh... Eh, bueno, vamos que le hago la colita. Voy al baño hoy, ahora vengo. Ahí está. ¿Eh? Ah, ¿está mejor? Está mejor, está mucho mejor. Muchas gracias. Pero yo le quiero decir, en la clave el asunto está en que usted se deje llevar. Digamos que se afloje, que se abandone. Entonces, así va... Podemos hacerlo mejor, por ejemplo. ¿Ve? Diga, fíjese. Hacemos... Ah, o sea que es así. Sí. No. Bueno... Sí. No es exactamente así. Bueno, cosetano, abandónese. Déjese llevar. Sí, sí. ¡Hermes! ¡Hermes! Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo ¡Oh, oh, oh!